Ya llevo un rato mirándome, tengo que bailar contigo Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Y en tu mirada ya estaba llamándome, no es amor del domingo que yo voy Volver Dime lo que quieras te doy Yeah Tú No eres como un amigo, soy el fatal Soy como padre, porque nos va a pasar Solo cuéntanos que se caen en el punto Yeah Yo estoy buscando más de lo mal Y tú sentí tu bien no me hagas Y tú sentí tu bien no me hagas Y tú sentí tu bien no me hagas Despacito Quiero desprender tu bello despacito Y que alguien te diga que salga al oído Para que te desvistas conmigo Despacito Quiero desprender tu bello despacito Y me besaré desde tu lado del hijo Y que te duro todo mal no me hagas Y que alguien te diga que salga al oído Quiero desprender tu bello, quiero ser tu rico Y que alguien te diga que salga al oído Cuando te desprender tela Y que alguien te diga que salga al oído ¡Gracias! ¡Gracias!